La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? El FMI dio la luz verde a un desembolso de 800 millones de dólares ayer después de aprobar la octava revisión del programa con Argentina. El fondo dijo que Argentina sobrecumplió todas las metas del primer trimestre y anticipó que se viene una política cambiaria más flexible en el país junto con una competencia de monedas, esto sin precisiones respecto del timing. El FMI elogió nuevamente el superávit fiscal trimestral, la reducción rápida de la inflación y mejoras en las reservas. Además, reconocieron los esfuerzos para ampliar la asistencia social y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, esto a través del Decreto 340 que se publicó en abril. Mientras tanto, el senador Martín Lustó comunicó que presionará para que se compense la pérdida real que sufrieron los jubilados entre enero y marzo. No obstante, como veremos después, los bonos argentinos cerraron la jornada en verde tras la noticia. Dos. Uno de los debates que estamos escuchando en las últimas semanas es respecto al rebote de la economía en 2024 y 2025, con posiciones que van desde el pesimismo de ver una L que nos mantenga en una recesión hasta una B corta que nos tendría creciendo para el segundo semestre. Hay que decir que ambos extremos son las posturas menos comunes y generalmente los economistas se están parando en el medio al ver un rebote más en U que en B corta. Pero teniendo en cuenta que los pronósticos del Banco Mundial, la OCTE y el REM del Banco Central arrojan un rango de contracción económica entre 2,8 y 3,5% para este año, paremos la pelota y miremos los datos más recientes que tenemos del INDEC. Primero, veamos la serie desestacionalizada y mes contra mes. En diciembre, el mes de la devaluación, el EMAE cayó 2,8%, en enero 0,8% y en febrero 0,2%. Mientras tanto, en la comparación interanual del EMAE, para los mismos meses tenemos caídas de 4,5%, 4% en enero y 3,2% en febrero. En ambos casos, entonces, la caída se va desacelerando. El EMAE de marzo se va a publicar el miércoles 22 de mayo y va a ser el último antes del inicio de la cosecha gruesa. Por ese motivo, seguramente ni el gobierno estarán más atentos al de abril, que se conocerá en junio, para ver si llegan las primeras señales de un rebote. 3. Si no viste la película Bajo con los ricos en Netflix, quizás sea momento de hacerlo. Es que la acción de GameStop, la tienda de videojuegos estadounidense, llegó a saltar más de 100% ayer, impulsada por la primera publicación en X de Roran Kitty en más de dos años. Estamos hablando de la misma persona que a comienzos de 2021 lideró a un ejército de inversores minoristas a comprar acciones de GameStop y de la cadena de cines AMC, Keith Gill. Después de años sin publicaciones, el streamer volvió a la red social con un meme justamente, y luego con un video lleno de gatos. Evidentemente, sus seguidores lo tomaron como una señal de compra y el papel cerró 74% arriba. Recordemos que en el 2021, esta saga terminó en escándalo, cuando Robinhood, uno de los primeros brokers que no cobraba comisiones a minoristas, frenó las negociaciones de GameStop de un momento para el otro. La empresa de los videojuegos, para muchos analistas, tenía poco recorrido por delante un escenario similar al de Blockbuster en su momento, por lo que los fondos de inversión la habían shorteado masivamente. Por la movida de Gill y sus seguidores, la acción voló en un solo mes desde los 4 a los 80 dólares y todo terminó en una investigación de la SEC y del Congreso estadounidense. Ahora, parece que WallStreetBets y Roran Kitty quieren una revancha contra los fondos. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merbal cayó 2,2% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en WallStreet, con subas de hasta 1,1% para Globant y caídas de hasta 6% para Loma Negra. Los bonos denominados en dólares cerraron en verdes de hasta 1,2%, el Dólar Blue va a abrir en torno a los 1.045 pesos, el MEP en 1.036 y el contado con NICI cerca de los 1.075 pesos. El dato económico. Y ahora Belén Escobar, contanos por favor, qué es lo más importante que está pasando esta semana en la economía argentina. Y esta semana nos toca hablar de inflación, porque esta tarde, a las 16 horas, el INDEC va a dar a conocer el dato de abril. Y en esta oportunidad, tanto el sector privado como el gobierno esperan una baja en el IPC. Pero antes, recordemos que el último informe oficial arrojó un índice de 11% en marzo. Se trató del tercer descenso mensual consecutivo, aunque acumuló un avance de 51,6% en el primer trimestre del año. Para abrir, el presidente Javier Milley se mostró optimista y de hecho un informe de una consultora consideró que en el mes hubo deflación semanal. El dato oficial va a ser seguido de cerca por el mercado en medio de expectativas encontradas sobre una eventual nueva baja de las tasas del Banco Central ante la desaceleración de la inflación. Pero entonces, ¿de qué números estamos hablando? A través del dato económico de la semana, te cuento que para abril se espera una inflación de entre 8,4 y 9,1% según las distintas consultoras a las que preguntó Bloomberg Línea. Para mayo, se espera un descenso todavía más marcado porque, por ejemplo, según ECOGO, podría llegar a 4,2%. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el economista Juan Carlos de Pablo en una videoconferencia organizada por la empresa PlanXware. ¿Quién dijo que yo creo que el plan va a funcionar? No creo ni una cosa ni la otra. Yo tomo las cosas como vienen. Este es el plan de estabilización y si esto no es shock, no sé qué es shock. Recordemos que de Pablo dialoga frecuentemente con Javier Milley. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue la Estrategia del Día Argentina. Escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.